Oye, Carl. ¿Te ves feliz? ¿A dónde vas? ¿Al taller de pintura de Tom? ¡Eres un afortunado! ¡Hola, Picle! ¿Vas al taller de pintura también? ¿En serio? ¡Genial! ¿En qué personajes se van a convertir? ¿Se van a convertir en Tom y Jerry? ¡No puedo esperar a ver esto! ¡Hey, Tom! ¿Estás listo para convertir a Carl y a Picle en Tom y Jerry? ¿Estás? ¡Estupendo! ¿Quién quiere ir primero? ¡Oh! ¿Tú, Carl? ¡Bueno! ¡Volveré en un minuto, Picle! ¿Qué harás primero? ¿Vamos a pintar a Carl Gris como Tom el Gato? ¡Buena idea! ¿Necesitas otros colores? ¿Hacemos? ¿Para qué? ¿Vas a pintar el vientre de Carl? No once! 1, 2, 3, 2 1, 2, 1 2, 3, 2, 2, 1 2, 1, 2, 2, 1 1, 2, 1 1 2, 1 2, 1, 2, 1 ¡Perfecto! ¿Qué más necesitas? ¡Orejas de gato! ¡Wow, Carl! ¡Te pareces a Tom! ¿Ah? ¿Está faltando algo? ¡Nariz de gato! ¡Por supuesto! ¿Eso es todo, Tom? ¡No! ¡Una cola! ¡Te ves fantástico, Carl! Eh, eh, digo, Tom. ¿Vamos a comenzar en Picle ahora? Tom, ¿vamos a pintar a Picle con spray también? ¿Qué color? ¡El ratón! ¡Café! ¡Como Jerry el ratón! ¡Ok, Tom! ¡Adelante! ¡Y un vientre también! ¡Gran idea! ¿Qué tal unas orejas de ratón? ¡Ahí están! ¡Tenemos los bigotes para Picle también! ¡Tenemos los bigotes para Picle también! ¡Picle está listo para ir a jugar afuera, Tom! ¡Picle está listo para ir a jugar afuera, Tom! ¡Mira, Carl está persiguiendo a Picle igual que Tom y Jerry! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Tom! ¿Te preparas para otro gran día ocupado pintando? ¡Mira quién es! ¡Penny! ¡Hola, Penny! ¡Luces muy emocionada de ser pintada hoy! ¿Has elegido ya un personaje? ¿Una hermosa hada? ¡Eso es genial! Tom, ¿estás listo para empezar? ¡El primer paso es proteger tus ojos! ¡Pintura color piel! ¡Buena elección! ¡Buena elección! ¡Buena elección! ¡Pintura rosada! ¡Esa parece realmente buena! Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. ¡Linda y pequeña falda! ¡Te ves muy hermosa, Penny! Uh-huh, uh-huh. ¿Buscas algo especial, Tom? Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Alas de hada. Uh-huh. ¿Qué buscas ahora, Tom? Cada hada necesita una varita mágica. Uh-huh, uh-huh. Una linda corona de flores. Uh-huh. ¡Wow! Polvo de hadas para hacer brillar a Penny. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. 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 ¡Buen trabajo, Tom! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Héctor! ¿A dónde vas? ¿Al taller de pintura de Tom? ¡Estupendo! ¿En qué personaje te vas a convertir? ¿En dragón? ¡Oye, espera un minuto! ¡Por ese camino no llegas al taller de pintura de Tom! ¡Oh, querido! ¡Héctor está tan emocionado de ser un dragón que se ha olvidado del camino! ¡Hey, Tom! ¡Es el sonido de las hélices de Héctor! ¡Debe estar afuera! ¿Qué necesitamos primero, Tom, para convertir a Héctor en un dragón? ¿Patas de dragón? ¡De acuerdo! ¿Podrías volar en el aire un poquito? ¡Ahora puedes volver a bajar, Héctor! ¡No te preocupes, Héctor! ¿Qué sigue? ¿Alas de dragón? ¡Brillante! ¡No te preocupes, Héctor! ¡Las pondremos atrás! ¡Se parecen a las alas de un dragón real! ¿Qué tal una cola ahora? ¿Puedes retorcerte, Héctor? ¿Héctor tiene el color correcto para un dragón, Tom? ¿Lo volveremos a pintar? ¡Perfecto! ¿Necesitamos algo más, Tom? ¿Escamas de dragón? ¡Tienes mucho que hacer! ¡Guau! ¿Has terminado, Tom? ¿Te falta el toque final? ¡Cuernos! ¡Como un verdadero dragón! ¡Buen trabajo, Tom! ¿Puedes respirar fuego como un dragón real? ¡Por supuesto que no puedes, Héctor! ¿Qué diría Frank si lo hicieras? El auto lavado de Tom Jerry debe estar practicando para una carrera Y con una actuación como esa, seguro que va a ganar Pero los jueces no estarán impresionados por todo ese barro en su pintura ¡No te preocupes, Jerry! Todavía hay mucho tiempo para que te vayas a limpiar al auto lavado de Tom ¡Oye, Tom! Jerry necesita un buen lavado antes de su carrera esta tarde ¿Puedes ayudar? ¡Estupendo! Jerry puedes entrar Tom operará a las máquinas desde su sala de control Empecemos pulverizando a Jerry con agua limpia Todavía hay mucho barro en la pintura de Jerry ¡Vas a necesitar mucho jabón para quitarlo! ¡Ajá! ¡Luces mucho más guapo, Jerry! ¡Es hora de que los rodillos hagan su trabajo! ¡Ajá! Y ahora es el momento de empezar a borrar las marcas de barro ¡Tienes razón, Tom! Las escobillas podrían rascar la pintura de Jerry ¡Será mejor que uses las esponjas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo, Jerry! ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo! ¡Oh! ¡Espera un minuto! ¡Vas a tener que limpiar tus dientes! ¡Están sucios! ¡Quieto, Jerry! ¡Ahí vienen los cepillos! ¡Ahora debes dar una sonrisa ganadora! ¡Ahora vamos al enjuague y a secar! ¡Ahí vienen los secadores! ¡Quieto, Jerry! ¡Ahí vienen los secadores! ¡Ahí vienen los secadores! ¡Buena idea, Tom! ¡La acera mantendrá a Jerry limpio durante su carrera! ¡Ciertamente te ves como un campeón, Jerry! ¡Será mejor que vuelvas para tu carrera! ¡Como ven, el sol ha salido! ¡Gracias por tu ayuda, Tom! ¡Y buena suerte en la carrera, Jerry! ¡Coches de patrulla! ¡Buenos días, Matt! ¿Cómo estás hoy? ¿Es tu cumpleaños? ¿Vas a patrullar? ¡Tal vez debas conseguir la luz fija primero! ¡Se ha roto, ¿verdad? ¡Frank podría tener uno de repuesto para utilizar ahora! ¡Aquí estamos en la estación de bomberos! ¡Oh, y mira! ¡Ahí está Frank! ¡Oh, querido! ¿Puedes prestarle a Matt una luz? ¡Se ha perdido! ¡Su único repuesto está roto! ¡Qué casualidad! ¡Hey, Matt! ¡Tal vez hambre en la ambulancia tiene un repuesto! ¡O tal vez te prestará su luz! ¡Oh, eso es bueno! ¡Frank quiere ir contigo! ¡Genial! ¡Aquí está Amber! ¡Y ella tiene una luz! ¡Y aquí vienen Matt y Frank! ¿Pero por qué Frank está buscando tan preocupado? ¡La luz de Matt está rota y necesita una para su patrulla! ¡Tal vez, ya que es su cumpleaños, le prestarás una a Amber! ¡Wow! ¡Amber tenía prisa! ¡Creo que ella necesita su luz si tiene una emergencia para asistir! ¿Qué hay de visitar a Tom? Él de seguro tiene una luz de repuesto en algún lugar de su garage. ¡Tienes razón, Frank! Ustedes deben separarse y cada uno buscará una luz. Y luego encontrarse de nuevo en la estación de policía al mediodía. ¡Hey, Tom! ¡Matt necesita una nueva luz! ¿Tienes una? ¿Qué? ¿No tienes ninguna luz de repuesto? ¡Eso es extraño! Estamos apurados. Como todos los coches en AutoCity hoy. ¡Oh, pobre Matt! ¡Vamos! ¡Todavía hay tiempo antes de juntarnos con Frank! ¡Vamos a echar un vistazo alrededor de la ciudad! ¡Tal vez alguien más tendrá una luz de repuesto! ¡Ese reloj dice que casi es mediodía! ¡Debes ir a la estación de policía para cumplir con Frank! ¡Tal vez él tenga buenas noticias! ¡Eso es extraño! ¡Frank no está allí! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Oh! ¡Es una fiesta sorpresa! ¡Debe ser por eso que todo el mundo tenía tanta prisa! ¡Y mira todas esas luces! ¡Es solo el cumpleaños de un niño que nunca ha tenido uno! ¡Espera! ¡Parece que tus amigos han conseguido algo para ti, Matt! ¡Pero qué podría ser! ¡Es una nueva luz! ¡Feliz cumpleaños, Matt! ¡Troy, el tren está en buena forma hoy! ¡Hey, Troy! ¿Por qué estás tan feliz? ¿Has estado en la playa? ¡Fantástico! ¿Y a dónde vas ahora? ¡Guau! ¡Qué día más divertido! Primero fuiste a la playa y ahora Tom está viniendo con sus pinturas. ¡Eres un chico afortunado! ¡Aquí estás, Tom! ¿Eliges pinturas para el cambio de imagen de Troy? ¿No sabes en qué convertirlo? Tal vez podrías convertirlo en una criatura marina. ¡Él acaba de regresar de la playa! Tom, ¿estás seguro de que es todo lo que necesitas? ¡Sí! ¡Eso me parece muy bien! ¡Sí! 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 Buena idea! Podrías pintar algunos detalles con pintura negra también. ¡Sí! Tal vez deberías tomar un cepillo grande y un cepillo pequeño por si acaso. ¡Estupendo! ¿Es todo? ¡Por supuesto! ¡La caja de stickers! ¡Hmm! ¿Qué hay ahí? ¿Aletas? ¿Estás convirtiendo a Troy en un tiburón? ¡Tom te va a convertir en un tiburón, Troy! ¡Mira! ¡Incluso trae una nariz de tiburón! Tom necesita girar la plataforma para que pueda cubrirte con el color base. ¡Tiers! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Puedes abrir los ojos ahora, Troy! El siguiente color es solo para tu vientre. ¡Ahora algunos detalles! ¡Ahora! ¿Qué son esos, Tom? ¡Oh! ¡Son sus branquias! ¡Así es como respiran los tiburones y otros peces, Troy! ¿Sabías eso? Y ahora Tom va a darle algunas marcas especiales. ¡Te ves genial, Troy! ¿Pero falta algo? Tom tiene razón. Necesitas unas aletas de tiburón. ¡Eso está mejor! ¡Te ves increíble, Troy! Apuesto a que quieres partir a mostrar tu nueva apariencia, ¿no? ¡Suena divertido, Tom! ¡Troy regresa a la playa! ¿Te gustaría ir con él? ¡Tienes razón! ¡Necesitarás gafas de sol! ¡Que tengan un buen día, muchachos! ¡Refrésquense! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Hambre la ambulancia debe estar en camino a una emergencia! ¡Mira cómo va! ¡Esperen! ¡Ella está sonriendo! ¿Vas al taller de pintura de Tom? ¡Genial! ¡Hola, Tom! ¡Amber está aquí para un cambio de imagen! ¡Buen punto, Tom! ¿Amber, sabes en qué te gustaría ser convertida? ¿En una hermosa vaca? ¿En serio? ¿De verdad? ¡Muy bien, Amber! ¡Sigue a Tom a su taller de pinturas! Primero tienes que ponerte unas gafas protectoras, Amber. ¡Oh, sí! ¡Tus luces tendrán que salir también! ¡Ok! ¡Ya está todo listo! ¿Qué color base vas a usar, Tom? ¡Las vacas vienen en todo tipo de colores! ¡Buena idea! ¡Comenzar con café y añadir otros colores después! ¡Bueno, definitivamente ya no pareces una ambulancia! ¡Bueno, definitivamente ya no pareces una ambulancia! ¿Vas a usarlo para arrojar algo de esa pintura a Amber? ¡Este no es un trabajo normal de pintura! ¡Prepárate, Amber! ¡Tom, esa fue una gran idea! ¡Tom, esa fue una gran idea! ¡Tú no es un trabajo normal de pintura! ¡Vamos a usarlo para el hocico de Amber! ¡Tus neumáticos ahora parecen cascos, Amber! ¡Eso es! ¡Y ese pincel tiene el tamaño correcto! ¡Oh, oh! ¡Parece que Amber va a estornudar! ¿Te hizo cosquillas? ¡No más brochas ahora, Amber! ¡Solo un poco de accesorios! ¡Vamos a ver lo que hay dentro de ese gran baúl primero! ¡Amber realmente va a parecerse a una vaca con esos! ¡Se ve muy bien! ¡Pero algo no está correcto! ¡Por supuesto! ¡Las vacas no usan gafas! ¡Hey Tom! ¿Qué hay en el tocador? ¿Pestañas? ¡Tienes razón Tom! ¡Las vacas tienen unos ojos muy bonitos! ¡Y tú también tenías razón, Amber! ¡Las vacas son hermosas! ¡Tom! ¡Has hecho otro gran trabajo de pintura! ¡Deberías estar orgulloso de ti! ¡A Amber también le encanta su cambio de imagen! ¡Nos vemos en la próxima a todos! ¡Hola Tom! ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Pirata! ¡Oh! ¡Hola Bobby! ¡Parece que estás dispuesto a refrescarte a ti mismo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres ser un pirata? ¡Wow! ¡Eso suena como una gran misión para ti Tom! ¡Oh! En primer lugar, vamos a hacer la pintura. ¿Qué necesitas, Tom? Por supuesto, un aerosol. ¡Wow, Bobby! ¡Te ves como de madera! Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Asombroso! ¿Hay algo que falta, Tom? ¡Ajá! ¡Increíble, Tom! ¡Esto es maravilloso! ¡Ajá! ¡Stickers! ¿Qué tipo de stickers necesitas, Tom? ¡Son cañones, por supuesto! ¡Asombroso! ¡Vamos a ir afuera del taller de pintura, Bobby! ¡Debido a que hay más por venir! ¡Ajá! ¡Oh, Tom! ¿Qué estás esperando? ¡Oh, besa, Tom! ¿Qué está esperando? ¿Que Flavie el camión Rampla te entregue algún equipo? ¡Ajá! ¡Hola, Flavie! ¡Tom te está esperando! ¡Te ves muy cargada! ¡Gracias, Flavie! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos a resolver lo de las nuevas piezas! ¡La parte de atrás! ¡Gran idea! ¡El baupress! ¡Perfecto! ¡Y finalmente el mástil! ¿Tenemos todos los elementos, Tom? ¿Qué nos falta? ¡Por supuesto! ¡La vela! ¡Vamos a ponerla en el mástil para que se despliegue cuando se levante! ¡Una bandera pirata! ¡Wow! ¡Bobby, apenas te reconozco! ¿Eso es todo, Tom? ¿Los toques finales? ¿Pero qué es esto, Tom? ¡Un barco pirata! ¡Esto es increíble! ¡Tom, eres un gran artista! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Buenos días, Troy! ¿Qué estás mirando? ¿Estás esperando algo? ¿Tom viene a pintarte? ¿En qué personaje te va a convertir? ¡Ya veo! ¡Es un secreto! ¡Aquí viene Tom con su carrito lleno de pinturas y accesorios! ¿Con qué color vas a comenzar? ¿Verde? ¡Muy agradable! ¡Buena idea! ¡Vamos a dar a Troy algunas gafas de protección para usar primero! ¡Genial! ¡Ahora es el momento de empezar a pintar a Troy! ¡Te ves muy bien, Troy! ¡Qué sigue ahora, Tom! ¿Triángulos? ¡Me pregunto para qué! ¿Vas a pintar los triángulos, Tom? ¡Has elegido el cepillo derecho! ¿Qué vas a hacer con esos triángulos amarillos escamosos? ¡Troy! ¡Te pareces a un punk! ¿Hay algo más que tengas que hacer, Tom? ¡Son stickers extraños! ¡Tienes razón! ¡También deberías pintarlas de color amarillo como los triángulos! ¡Ahora los pegues encima de la pintura verde de Troy! ¡Ahora los pegas encima de la pintura verde de Troy? ¿Has terminado, Tom? ¡Eres un dinosaurio! ¡Te ves muy impresionante, Troy! ¡Tal vez deberíamos llamarte Troy el Trenosaurio! ¡Gran trabajo, Tom! ¡Nos vemos pronto, Tom! ¡Adiós, Troy! ¡Súper camión! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Ethan! ¡Ese es un gran edificio que tienen que demoler! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Muévela! ¡No hizo ningún daño, Dani! ¿Listo para intentarlo de nuevo? ¡Pobre Dani! ¡No sirve de nada! ¡Este edificio es demasiado grande! ¡Tienes razón, Ethan! ¡Este es un trabajo para super camión! ¡Oh! 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 ¡ congressional! Necesita demoler un edificio, Carl, pero él es demasiado pequeño. ¿Puedes ayudarlo? ¿En qué te vas a transformar, Carl? ¡Carl, ¡transfórmate! ¡Guau! ¡Esa es una gran bola de demolición, supercamión! ¡Vamos a derribar ese edificio! ¿Ahora entiendes por qué Danny necesita tu ayuda, supercamión? ¡Todo el mundo a cuidarse! ¡Cuidado el mundo a cuidarse! ¡Ahora supercamión necesita tu ayuda, Danny! ¡Esa pared también tiene que bajar y tiene el tamaño perfecto para ti! ¡Ese era el truco! ¡Como ven, todo el mundo es bueno en algo! ¡El trabajo se hace muy bien cuando trabajamos juntos! ¡Sin duda que este fue un día exitoso! ¡Gracias, supercamión! ¡Gracias, supercamión! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Súpercamión! ¡Hola, coches bebés! ¡Qué lindo día para jugar afuera! ¡Es tan agradable para que todos puedan pasar un buen rato jugando a la pelota! ¡El balón es muy divertido! ¡Seguro que es una pelota saltarina! ¡Ups! ¡Esa pelota se está alejando de ti! ¡Se dirige hacia la alcantarilla! ¡Oh, no! ¿Qué van a hacer, bebés? ¡No pueden alcanzar su bola! ¡No se preocupen, bebés! ¡Este es un trabajo para supercamión! ¡Oh, papá! ¡Oh! ¡Los bebés necesitan tu ayuda, Carl! ¡Su balón entró en la estrecha alcantarilla y no pueden alcanzarlo! ¡Es una misión para supercamión! ¿En qué vehículo te convertirás esta vez, Carl? ¡Todo esto se ve genial, Carl! ¿Pero cómo vas a entrar dentro de la alcantarilla? ¡Carl, ¡transfórmate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Guau, supercamión! ¡Eres tan chiquitito! ¡Eres más pequeño que los bebés! Ahora que eres más pequeño, supercamión, puede que no seas tan rápido. ¡Miren, bebés! ¡Supercamión está aquí para ayudarlos! ¡Miren sus pies! ¡Supercamión se ha transformado en un minicamión para que pueda conducir a la alcantarilla y sacar el balón! ¡Genial, ¿no? ¡Supercamión puede transformarse en vehículos pequeños y grandes! ¡Eres fantástico, supercamión! ¡Tienes un brazo mecánico! ¡Lo tienes, supercamión! ¡Oh, oh! ¡Rápido, bebé Tom! ¡Detiénelo antes de que ruede en otra cuneta! ¡Buen trabajo, bebé Tom! ¡Es mucho más fácil hacer el trabajo cuando todo el mundo ayuda! ¿Cómo saldrás de esta supercamión? ¿Quieres quedarte allá abajo y jugar un rato? ¡Tienes que volver! ¡Otro vehículo podría necesitar tu ayuda hoy! ¡Bien! ¡Lo hiciste! ¡Saliste de la alcantarilla! ¡Gracias por tu ayuda, supercamión! ¡Te encanta jugar a la pelota tanto como a los bebés, ¿o no, supercamión? ¡Deberías quedarte y jugar! ¡Oh, eso es correcto! ¡Debes volver porque otro vehículo podría necesitar tu ayuda hoy! ¡Supercamión, eres divertido! ¡Gracias por todo, supercamión! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Karl! ¡El camión transformador! ¡Hola, Matt! ¡Matt! ¡Ese coche de carreras va demasiado rápido! ¡Tenemos que atraparlo antes de que cause un accidente! ¡ Victoria, arque! ¡Utran, i Cerro, i Arab Luis! ¡Hey! ¿Qué pasa, Matt? ¿Por qué te detuviste? ¡Oh, no! ¡Es un mal momento para averiarse! ¡Carl! ¿Has visto eso? ¡Vamos a atrapar ese auto por Matt! ¡Más rápido, Carl! ¡Para que no se nos escape el auto de carreras! ¿En qué vehículo conseguirás transformarte ahora? ¡Un camión de policía! ¡Por supuesto! ¡Es hora de transformarse, Carl! ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Perfecto, supercamión! ¡Estamos listos para una persecución! ¡Ahora vamos a ir y a detener al coche de carreras! ¿Dónde podría estar ese coche? ¡El coche fue visto por última vez en la carretera! ¡Vamos a echar un vistazo por ahí! ¡Perfecto! ¡Estamos en la autopista ahora! ¡Es hora de mantener una estrecha vigilancia sobre el auto de carreras! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Córrase, por favor! ¡Va demasiado rápido! ¡Supercamión, el coche no te escucha! ¡Tenemos que darle alcance y obligarlo a detenerse! ¡Gran trabajo, supercamión! ¡Rápido, increíble! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Hey! ¡Increíble trabajo, supercamión! ¡Debo decirle a Matt, el coche de policías, que está todo bajo control! ¡Gracias por tu ayuda, supercamión! ¡Y asegúrate de decirle gracias a Carl, supercamión! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!